Le llamaría una pregunta respecto a las intoxicaciones en zona norte, en el agua, en Río Claro, específicamente. Ayer se cerró una escuela porque nuevamente, tras haberlo vivido en junio, volvieron a vivirlo ayer, de varias personas entrenadas por intoxicación de agua. Aparentemente, los agropecuarios, ¿qué medidas van a tomar el Ministerio de Salud en esto? ¿O qué medidas han tomado? Ya que también... ...de la organización que nos va a dar una gran institución. Estamos riqueando la casa, estamos con un punto más serio. Estamos optimistas. Ahora, y es que fiel a la pregunta del señor pendiente, los problemas son para resolverlo. Y los problemas del agua en el país, en Parza y en Pontalena, los vivimos. Yo sé, te repito, no es un problema a nivel nacional, para la gente. Sí, sí, tenemos un problema que no capturamos suficiente agua para distribuir. También viene a ver cómo hacemos eso, pero está ahora con el tema del suelo de los vivos. Porque es un país que usted también lo lleva a todo, y puede tomar el agua. Y eso se hace entre el país, o sea, los vivos. Bueno, a la manera de que nosotros vivimos, como decía el presidente hace un rato, en algunas cosas estamos arriba, somos campeones. Ojalá que el buen equilibrio del agua, seamos el tipo, el que estáis campeón, el que estáis que huyendo el agua, es como que estáis que el agua. Don Alejandro, me robo unos minutos con respecto al tema de las investigaciones de las estructuras que estaban en el interno del AIA. ¿Cómo van manejando estos temas, esta duplicidad de puestos que se habían encontrado? ¿Cómo van avanzando las investigaciones? ¿Se está mejorando la gestión del AIA? Pues estamos en el proceso de la gestión del AIA. Estamos a sacar la de nuevo granidad. Y sí, es que se va a tener un gran gusto. No va a tener tanto de calidad como de ganar. Don Alejandro, siguen las quejas con el AIA, específicamente en el tema de la eliminación de cuellos de botellas. Hicimos consultas a diferentes sectores, que la mayoría de los sectores indican que las trabas que se exigen manejando sigue siendo el AIA. qué se ha trabajado en ese punto qué es el trabajo qué respuestas son dos meses y no han recibido ni una sola respuesta ahora a que se esconden los funcionarios que no cumplan este requisito que lo ha solicitado Casa Presidencial de la eliminación de estas caras ¿cuáles son las sanciones? que no se esconden la gente pero estamos tratando de optimizar para que trabaje mejor así es lo que están haciendo los estudios ahora sí se puede estar valorando aquellos funcionarios que no están muy lejos de la ley ¿y cuáles pueden ser las sanciones de no cumplir este tipo de estudios? porque esto está provocando que por ejemplo en zonas como Guanacaste se estén alejando empresas que vengan a invertir al país los procesos que están en la ley pero le cuento que estamos utilizando ¿en qué tiempo? ¿se puede tener esa respuesta? ¿en qué tiempo? ¿se puede tener esa respuesta? ¿y cuánto va a durar más? ¿y cuánto va a durar más? ¿cuáles son las familias que me han dicho el tema de las fugas? ¿en este caso cómo poder hacer la relación? ¿esto lo va a hacer algún grupo especial? bueno estamos racionalizando sobre el proyecto urbano bueno un proyecto bastante grande y cuando la familia es b Стescufe no tienen este sentido para pagárselo puede ser que tampoco sea interna en la casa A mí los seguidores me preguntan eso, ¿verdad, Alejandro? ¿Pero qué mensaje les daría a usted a todos ellos para la tranquilidad de las fugas? Porque les llegan recibos altamente excesivos. Gracias. 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 Gracias.